Corre por mí, corre por ti. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas y el plan para este fin de semana tiene que ser la carrera de las ciudades contra este tipo de cáncer. Si no están apuntados, aún hay tiempo, porque la de Madrid es este domingo. Si quieren participar de manera virtual, también pueden hacerlo hasta el próximo día 27. Así se consiguen fondos para la investigación.